...el 19 de mayo de 1986. Este, bueno, esto se fundó el 30 de junio de 1486, ya que el emperador azteca Buxatlum mandó a un destacamento de Xochimilca, talar lo que es ahora, lo que conocemos como el Cerro del Fortín, antes llamado por el nombre de Danina Yaluani, ya que desde él se veían los tres valles que conforman Oaxaca, Etras y Mactá, Intraculula. Bueno, entonces se taló y se quedó ahí como gobernador el... el... este, perdón, el Tecatl de 1486 a 1506 y Atraculula de 1506 a lo que es la Llega de los Españoles en 1521. Bueno, a partir de aquí vamos a empezar con lo que son los talleres. Si tienen alguna duda, escribes, pues... Desde el ohio de 10.000 metros de maquillveto", por lo que es... Y lado la vegada... Bueno, nos encontramos en uno de los talleres de hoja de lata de este barrio. El taller se llama Agüero y el propietario es el señor Miguel Ángel Agüero Pacheco. Bueno, acompáñenme por favor. Adelante. Miren, esos son los plentes de casco romano. ¿Usted empezó hoy? No, no, no. Somos la cuarta generación. Quinta generación. Quinta generación con mis hijos. Quarta conmigo. ¿Te pasó el trabajo aprender esta necesidad? Pues, si te puedo preguntar, no es trabajo, no, sino naces en esto. Naces en esto y ya vas aprendiendo. ¿Te gustan las bolsillas? ¿Te gustan las bolsillas? ¿Tú en varios hermanos? ¿Cuáles son un arquitecto, un profesor, un profesor, un profesor, un profesor, un profesor, un profesor, un profesor. ¿Te gusta? Este es de gusto. ¿Y para su trabajo, cómo se lo elabora? Mira, primero se empieza por diseño. El dibujo, por ejemplo. ¿Y se graba con punta? Sí, con los profesores, son cicalleros. Y ahí se saca una plantilla. Se pega el dibujo de papel, de la palata, se saca la plantilla. Así como se hace. Así como se hace. ¿Y para hacer un diseño así, qué tiempo se lleva? Pues, depende, siente, depende del tipo de diseño. Porque, siente, no es lo que a veces se va a beber, yo quiero ver, nosotros somos, este, picayelos. Somos, con esto vamos rayando el control, no nuestro. Vamos rayando el control. Entonces, para poder destacar ya en serie, del hallado viene el cortado y del hallado viene el cerrado. Este, de ocho concursos a nivel estatal, que ha hecho el Instituto de la Academia, de diez, han llevado ocho millones. El tendrá, de ocho años. Si, pues, limpio. No, no, no. Si, pues, limpio. Si, pues, limpio. Solamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!